Yo que guardo, celosa en mis entrañas, las cenizas ilustres de Darío, he visto transitar ante mis ojos la gloria, el esplendor y el poderío. Yo miré el río de la sangre dulce el 23 de julio memorable, mientras la rancia aristocracia indiferente en su sueño de mimbre deliraba. Aquella noche de septiembre yo miré a Rigoberto, iba caminando sin vacilaciones, hacia la cita exacta con la historia. Con estos cuatro siglos a mi espalda abandoné mi rol de monumento, desperté de la bulia y el etargo, me hice miliciana combatiente, porque en mis torres se negó la piedra a ser la pieza morfa del pasado, y cada bloque se volvió trinchera para fortificar a los muchachos. De la veintiuno huyeron los sicarios al último reducto de acosazgo, de la guerra. Herido el capataz y cancerbero, los peones de la muerte han claudicado, Lupe Moreno ataca de sorpresa. El enemigo tiembla en San Felipe como un mancebo bíblico en la guerra, Ángel va justiciando a los caínes. El nombre de Araceli Pérez Darias dirrumpe en la parábola de un grito, Su espíritu florece en la batalla, como un madroño erguido al infinito. Julio explotó con fusiles y canciones, y las casonas coloniales se tupieron. De roja y negras, banderas y palomas, y golondrinas milicianas florecieron, en mis aleros contagiados de victoria.